Se ha iniciado la sesión extraordinaria en estos momentos en el Congreso Nacional y no se ha dado lectura al acta anterior, argumentando en uno de los artículos de la Ley Orgánica del Congreso. Usted ha escuchado, está escuchando todo el ambiente aquí en el Congreso Nacional. No crea que estamos en el estadio, en la final del Olimpia versus Potro, no. Estamos en la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios han sacado las boguselas, han sacado también los silbatos, los del Partido Nacional de Honduras, aunque son una oposición gallo-gallina con un silbatito, no detienen una sesión del Congreso Nacional. Ha iniciado, está presentando el diputado Rafael Sarmiento un proyecto que tiene que ver con el registro nacional de las personas. Vamos a escuchar el ambiente y un poco de lo que ocurre acá. Veo que han llegado las autoridades del Instituto Honduras y el Transporte Terrestre, las autoridades de migración y otras instituciones representadas por parte de sus autoridades acá en el Congreso Nacional. Escuchemos brevemente este ambiente que se ve en el Congreso. Bueno, se ponen de pie los diputados del Partido Nacional, comienzan a pumpunear a sus curules. Ahí está el diputado Jack Uriarte, que se va a poner de pie la bancada del Partido Nacional. Mucha atención a este informe de último momento. Vamos a ver qué pasa, si hay una verdadera insurrección legislativa, así como lo hacía el Partido Libre que provocaba que se suspendiera la sesión del Congreso Nacional en años anteriores. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. Se prepara también la seguridad privada del Congreso Nacional. Se ponen enfrente los miembros de la seguridad privada del Congreso Nacional. Mucha atención a este informe de último momento. Se pone de pie la bancada del Partido Nacional para tratar de impedir lo que está ocurriendo con el desarrollo de esta sesión. Mucha atención a este informe de último momento, porque la consigna del Partido Nacional es acta, 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 que se le dé lectura al acta anterior. Aunque la ley, según da a conocer al presidente Luis Herredondo, permite no darle lectura porque estamos hablando de una sesión extraordinaria, donde el punto único es lo que se establece en la agenda. Para ratificar el acta anterior tendría que volver a las sesiones ordinarias, cosa que está fuera de ley, según argumentan las autoridades del Congreso Nacional. Están los pitos, están las bugucelas. Usted observa lo que está pasando acá en el Congreso Nacional. Acta, acta, acta. Están diciendo los diputados del Partido Nacional. Y así como lo hacía Libre antes, así como lo hacía el Partido Libertad y Refundación antes, así lo está haciendo el Partido Nacional. Solo que estos son más pacíficos, ¿verdad? Estos son el 10% de como lo hacía Libre en los gobiernos anteriores. Escuchemos lo que dice el presidente Luis Herredondo. El Sarmiento se turna a la Comisión de Presupuestos. Continuamos. Tiene la palabra el congresista Tomás Zambrano. Bueno, vamos a ver si el diputado presidente Luis Herredondo logra sostener la sesión, porque siempre que pasa este tipo de situaciones, suspende la sesión. Y la estrategia es darle la palabra al diputado jefe de bancada Tomás Zambrano para que no continúen los silbatos. Vamos a escuchar lo que dice Tomás Zambrano y luego regresamos al estudio. Y sí solicitábamos la palabra iniciando la sesión para dejar fijada la posición del Partido Nacional y sobre todo de los 43 hombres y mujeres que integramos y representamos a 1.300.000 hondureños. Hay varios temas que tenemos que dejar constancia en el acta y en esta sesión. Primero, tenemos tres semanas de no llevar a cabo sesiones. Tenemos tres semanas de demostrar lo que coordinan este Congreso y legalmente lo coordinan de no poder construir los consensos necesarios. Tres semanas que se paralizó el Congreso Nacional. Tres semanas que este Congreso... Tres semanas que se paralizó el Congreso Nacional. Tres semanas que este Congreso hubiera avanzado en temas de interés nacional. Como son los tres temas que están en esta supuesta sesión extraordinaria. Nosotros hemos manifestado como bancada que se tenía que aprobar sí o sí el acta de la sesión ordinaria, que está pendiente por aprobar o improbar el acta. Esta sesión extraordinaria, compañeros diputados y la gente que nos escucha, se tenía que iniciar con el acta y es lo que estamos solicitando. Que se inicie con la discusión del acta y esto es cuestión de votos. Si se tienen o no se tienen los votos para poder aprobar el acta. ¿Por qué estamos en contra del acta que se tiene que discutir? Porque estamos en contra de ese convenio de la cooperación andina de fomento. Estamos en contra que ustedes, que manejan los recursos del país y del pueblo, paguen 11 mil millones de lempiras en un periodo de siete años. Más de mil quinientos setenta y un millón de lempiras al año. Eso mejor inviertan los medicamentos que hoy se está muriendo la gente en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué no invierten más en seguridad? Que tienen el 911 apagado y que ahora se han incrementado secuestros y robos de vehículos y asaltos en las principales ciudades del país. El gobierno de ustedes lleva casi dieciséis meses y se los digo compañeros. Rectifiquen, corrijan, aprendan a dialogar, sean tolerantes. Escuchen a los que pensamos diferente a ustedes. Siéntense con la oposición política. Porque solo de esa forma van a salir adelante y le van a servir al pueblo. Ustedes, primera vez en la historia democrática, un gobierno que ven caídas libres sin paracaídas. Y cada día ustedes se hunden más en todas esas promesas que le hicieron al pueblo en campaña y que hoy que tienen la oportunidad de cumplir no le están dando respuesta. Hoy se tenía que realizar sesión ordinaria. No era una sesión extraordinaria. Y eso es por los enredos en los cuales, por las malas decisiones que ustedes toman, se miran día a día. ¿Por qué razón? Ustedes aprobaron un decreto. El decreto 24-2023. No lo aprobamos nosotros. No lo redactamos nosotros, lo redactaron ustedes. ¿Y qué dice ese decreto? Que en este receso de junio, queda habilitado para las sesiones ordinarias. Esta sesión tenía que ser ordinaria. Pero porque no quieren discutir el acta donde contiene el cabo. Y están burlando y estableciendo un mal precedente en este Congreso Nacional. Vienen y salen con esa supuesta sesión extraordinaria. La Constitución es clara. ¿Quiénes son los que tienen atribuciones para convocar estas sesiones extraordinarias? ¿Y en qué momento se tienen que realizar? El procedimiento y las normas parlamentarias establece cuando se han cerrado las sesiones ordinarias. Cuando estamos en receso. Y no hay momento, y no hay manera de llevar a cabo una sesión ordinaria. Proceden las sesiones extraordinarias. Pero en este momento, no han cerrado ustedes con la aprobación del acta de las sesiones ordinarias. Ese es el primer punto. Y segundo, ustedes con ese decreto han establecido que es permitido en este mes de junio realizar sesiones ordinarias. Ustedes, compañeros, siguen cometiendo más abuso. Y son buenos para criticar el pasado. Y son buenos para culpar al Partido Nacional. Y su discurso ya no se lo cree nadie. Porque solo tienen en la boca los 12 años. La narcodictadura. Que los cachurecos. Pero ustedes ya se ganaron el repudio de la gente. Hoy mire una encuesta. Tienen más del 61% de la población los tiene reprobados. Los tiene atortados. Los tiene aplazados. No sigan cometiendo más abusos e ilegalidades. Porque esa se les va sumando a la cuenta. Los compañeros de enfrente ilegalmente sin votos. Nombramiento del procurador ilegal. Se perdonaron los delitos de corrupción con el pacto de impunidad. A todos los funcionarios del gobierno 2006-2009. ¿Saben? Y Honduras que nos mira. Y los simpatizantes de Libre. Porque ya no tienen el millón 700 mil votos. Lo más que tienen unos 600 mil votos. Porque más de un millón de hondureños. Está pensando en retirarles el voto. ¿Saben? ¿Cómo vamos a recomponer este congreso? ¿Cómo vamos a apoyar? ¿Y cómo vamos a construir decisiones en favor de Honduras? Solo le miro una opción. Que los que están ahí, sentados ilegalmente, le den espacio a compañeros que realmente puedan dialogar. Que realmente quieran construir. Zambrano es el jefe de la bancada del partido nacional. En estos momentos en el uso de la palabra. Vamos a quedarnos pendientes para ver qué está pasando acá. Escuchamos gritos de la parte de atrás. Bueno, se vuelve a armar los alegatos de un lado y otro. Pero mientras está en el uso de la palabra el diputado Tomás Zambrano. Vamos a quedar pendientes en un recuadrito por cualquier situación que se pueda dar en esta ocasión en el Congreso Nacional. Vuelvo con ustedes para no seguir atrasando el desarrollo de esta angustada revista en HCH. Buenas tardes. Anemia legislativa. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Alex Cáceres. Estamos viendo lo que está sucediendo en este momento en el Congreso Nacional. donde Tomás Zambrano ha dicho de que hoy tendría que ser una sesión ordinaria en base a ese decreto que se aprobó por parte de la Junta Directiva. Y que no puede ser una sesión extraordinaria este día. Ni se puede dejar fuera la votación del acta. Sería algo ilegal en el Congreso Nacional. Pero pendientes en HCH.